Aseguran que la propuesta del gobierno nacional no permitirá cubrir todos los valores de adeudados. Los jubilados volvieron a las calles, ahora no cerraron la vía, solo realizaron una marcha por los alrededores del parque central. Piden el pago inmediato de las compensaciones pendientes desde el 2015 a 500 ex-docentes de la SOAI. En algo se ha venido cumpliendo la palabra del presidente, pero a cuenta gota se ha pagado. En el último pago de la SOAI se hicieron a nueve compañeros, eso no es justo. Estamos esperando nosotros tantos años, cuando se procedió a la jubilación el gobierno anterior nos había ofrecido a pagarnos de inmediato. Sin embargo, no se cumplió. Dicen que no van a dejar de protestar en las calles hasta que se cumplan con sus derechos. Reconocen los avances en los pagos, pero aseguran que son insuficientes. Está programado a lo mejor una huelga de hambre, tomarnos otros departamentos, otras instituciones, para presionar de esa forma. O sea, no por el hecho de que ahorita estén en elecciones, quieran que nosotros nos apacigüemos en la lucha. Eso no va a haber. Quieren soluciones concretas y piden al gobierno que busquen nuevos recursos económicos para pagar a todos los jubilados. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.